Bienvenidos Breakers, donde hoy nos vamos a tomar un break con uno de los duros de la música actualmente, Nati. Por supuesto, yo me quedaría aquí mencionando cada uno de esos artistas con los que ha trabajado, pero yo tengo que mencionar una poderosa y es Camila Cabello. Vamos a conocer quién hay detrás de todo ese éxito. Vamos a recibir en el break hoy a José Castillo. ¿Cómo estás? Bienvenido al Break TV. Hola Nati, hola Stephanie. Un gusto conocerla y muy contento de estar acá hablando con ustedes. El orgullo de nosotros alzando nuestra banderita por medio de la música y a eso quiero hablar, de la música. Antes la música nos vendían el artista y no sabían todas las piezas tan importantes que había detrás de un artista, pero hoy en día podemos conocer personas como tú, compositor, también productor y que hacen parte de grandes hits actualmente. ¿Cómo te sientes de toda esta evolución? Muy contento. Ha sido un año increíble. Empezó con toda. Digamos que esto que ha pasado con Camila ha sido de verdad muy gratificante y como tú lo dices, en la industria de la música estamos muy acostumbrados a pensar solo en el artista, pero hay un equipo gigante siempre detrás de todos los artistas que nos encantan y equipos de trabajo con gente muy talentosa y muy especializada en diferentes áreas. Está la composición, está la producción, están los músicos de sesión y el resto de gente es de la industria. Bueno, José, pero yo creo que esta pregunta se la debemos a los televidentes y es, ¿cómo empieza José en todo este journey? ¿Cómo empieza este viaje musical? ¿Cómo empieza José a enamorarse de la producción? Porque sabemos que estás detrás de muchos trabajos discográficos, pero ¿cómo empieza todo ese encanto musical? Bueno, voy a tratar de resumirte el cuento, pero básicamente he pasado por muchas facetas en mi vida y cada una ha ido llevándome como a este momento por el que estoy pasando hoy en día. Empecé estudiando composición de música clásica, pero tocaba en los bares de noche música de baile, luego empecé como a girar en el circuito nacional aquí en Colombia, eso me llevó a tocar con bomba estéreo con los que he podido girar por muchas partes del mundo en festivales increíbles y digamos que paralelo a eso fui cultivando las herramientas, las técnicas para ser productor musical y fue con bomba que muy orgánicamente se dio como ese empujón y ese, o sea, me abrió la oportunidad para empezar a producir y a componer música con ellos y ahí empezó toda esta carrera. Y precisamente ellos también están en esta producción de este álbum de Camila Familia junto a Fonseca y bueno, yo siento que un ingrediente importante a la hora de crear música es conectar. ¿Cómo fue conectar con todo este trabajo y bueno, producción junto a Camila Cabello, que es una grande artista actualmente en la música global? Claro que sí, bueno, o sea, aprovecho para contarles, digamos que con bomba, el disco en el que trabajé con ellos se llama Deja y ese disco estuvo nominado a los Grammy Anglo, estuvimos en La Pegas hace poquito, viviendo toda esa experiencia increíble, increíble, pero sí, lo que tú dices de la conexión es fundamental, digamos que es incontrolable, como que la química o la hay o no la hay, sí o no, entonces he sido muy afortunado de encontrar esa química y el proceso de hacer música tanto con bomba como con Camila fue súper fluido y súper orgánico, como que con Camila todo empezó gracias a Ricky Reed, que es de los mejores productores del mundo y de mis productores favoritos, él fue, digamos, quien abrió esa puerta inicialmente, entonces cuando yo envié música, porque estaba buscando música para el nuevo disco, envié unas pistas, al par de meses me escribe Ricky y me dice, José, nos encantó tu track, acabamos de hacer una canción increíble encima, y va a ser la primera canción que Camila va a grabar 100% en español, esa canción terminó siendo Celia, que además abre el disco, es la primera canción del disco, pero sí, como les contaba, o sea, todo muy orgánico, o sea, en esa canción siento que expresé quién soy yo como músico y como productor. Hay algo muy interesante, por no decirlo que todo, y es ese estilo propio en donde rescatas esa autenticidad, como esas raíces también que nosotros tenemos en Colombia, como toda esa parte autóctona, que tuviste la oportunidad de pronto de fusionar con Bomba Estéreo, que son grandes exponentes en Colombia y a nivel mundial. Ahorita con Celia y Camila Cabello, quería hablar de esa canción porque es una canción muy emotiva, mira, yo la escucho precisamente, yo escucho mucho la radio y me parece muy bonito que sobre todo ahorita en Canadá se pueda escuchar una Camila Cabello de una manera diferente, ya la asociamos más con la parte latina, que además es algo que ella creo que quiere rescatar 100%, ¿cierto? Entonces, Celia, por ejemplo, ¿cómo fue realizar esa canción? Ya dijiste que fue algo como mágico para ti, pero desde la construcción, ¿cómo fue trabajarla? Totalmente, o sea, yo como productor lo que busco siempre son puntos de encuentro como entre corrientes que uno pensaría que son como contrarias. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en la música latina por un lado y la música anglo por otro, ¿cierto? O en la música pop y la música alternativa. Pero yo no siento que son caminos contrarios, hay contrarios. Me encanta encontrar puntos de encuentro, puntos de conexión, puntos sorprendentes que lo llevan a uno como encontrar sonidos nuevos. Y siento que Celia es un gran ejemplo de eso. Digamos que Camila es una artista mainstream pop de nivel global, ¿cierto? Y un amigo, el día que salió la canción, un amigo me escribió y me dijo, José, me emociona mucho en un disco de este tipo de artista, de repente, escuchar sonidos tan colombianos como una guitarra de champeta, por ejemplo. O incluso el beat. El beat es como una versión caribeña de un baile africano, por así decirlo. Entonces, como que esa sensibilidad caribeña con la que me identifico siempre encuentra su manera como de asomarse en todo lo que hago. Y siento que es muy bonito que ahí esté Colombia, que ahí estén los sonidos colombianos como en estos discos tan grandes. Te felicitamos, como te lo dijimos al comienzo, porque definitivamente alzar nuestra bandera por medio de nuestra cultura es algo muy, muy lindo. Y hasta los dientes también es una producción completamente, totalmente única y pegajosa también. Pero bueno, Nati, obviamente, José está aquí en el break y hay que hacerle esa pregunta. Claro que sí, ella siempre me la deja a mí, pero bueno, yo le voy a hacer esta pregunta a José. Mejor dicho, José, póngase serio. Póngase serio para responder esa pregunta. Mentiras, estás en el break y vas a tomar un break. ¿A José Castillo le gustan los juegos? Los juegos, bueno, sí, juguemos, pues. ¡Oh! Bueno, vámonos con este break aquí. Bueno, antes de ir con el break, ¿cuál es esa canción perfecta que José pone para tomarse un break? La canción perfecta para tomarme un break. Hay estas preguntas, son las más difíciles del mundo porque yo las voy a hacer una música todo el día. Pero hay una banda que me encanta que se llama Carrie Boo, que es una banda de un artista canadiense de música electrónica y tiene un disco que se llama Suddenly. Ese disco es perfecto para tomarse un break. Y que además estuvieron en los Juno Awards, que son como los premios de la música canadiense hace poquito. Fue una propuesta muy interesante que ellos llevaron como a los Juno de este año, me encanta. Yo los conocí hace poquito, así que... Ah, sí, bueno, súper recitados. Sí, súper. ¿Qué tal funciona? O para tomarse un break, o si también quieres como energizarte, también tiene su viaje. Totalmente. Pero bueno, a este mini break lo vamos a llamar, escoge el instrumento según la canción. O sea, te vamos a dar el nombre de una canción y tú dices, esta canción tiene que tener este instrumento. ¿Te parece? Ok. Vale. Entonces, Mona, empieza. Bueno, vámonos con Celia. Ok, guitarra. 100%. Vámonos con familia. Trompeta. Bueno, y vámonos con... Nati, me ayuda. Sí, sí. Yo como que... Psycho freak. Psycho freak. Psycho freak. Digamos que... Bajo. Básicamente, ¿cierto? Nos queda súper claro porque eres uno de esos productores que no solo Camila Cabello, sino Bob Basterio y muchos, muchísimos artistas te escogen. Eres una eminencia. Me encanta verte ahí en el estudio de tu casa porque eso también motiva mucho a la gente a que siga sus sueños, a que siga cosechándolos y preparándose para seguir adelante. De verdad, un honor haberte tenido por el Break TV. No, ustedes, Nati y Stephanie, muchísimas gracias. El honor todo mío. Muy contento de hablar con ustedes. Quiero compartirles mis redes para seguir en contacto. Entonces, arroba josecasti con un punto antes del aire. Y, obviamente, queremos saber qué se espera para José a finales de este año. Este año viene con toda. Nos vamos de gira con Bob Basterio. Vamos a estar en muchas partes del mundo, incluyendo Canadá. Entonces, espero verlas por allá. Ahora voy a lanzar disco también con mi proyecto artístico que se llama Paraísos, arroba paraísos music. Y vienen en camino varios lanzamientos. No les puedo revelar nombres todavía, pero las mandaré informadas porque se viene música muy, muy especial, muy pronto. Seguramente, José, por aquí nos vas a visitar. Y es, mejor dicho, algo que tú tienes que hacer. Ya estás comprometido ahí en pantalla. Pero, además, seguirnos dando eso tan bonito que se llama música, seguir rescatando nuestras raíces y diciéndole al mundo, esto es Colombia, esto es Latinoamérica. Qué rico. De verdad que sí. Totalmente. Estoy, de verdad, pasando por un momento de mucha creatividad, con muchas ganas de seguir haciendo música, de seguir llevando los sonidos colombianos a lugares nuevos e inesperados. Y por aquí te esperamos en Canadá. Gracias por tomarte el break. Y, obviamente, Nati, nosotras no nos podemos ir sin dejarles saber a ellos. ¿Quiénes somos, Estefanía Serna? ¿Quiénes somos? ¡El REC TV!